No sé si será por una cuestión de entendimiento mejor con Miguel o de las diferencias que ha tenido con el señor Andrés Gil en su momento. Recordemos que en semana ya Giovanni le indicó cómo se tenía que poner la bandera y todos estos temas que hemos visto ya de manera recurrente en calle 7 Panamá. Continúa la competencia y Andrés Gil continúa adelante en este momento con dos campanadas al igual que Miguel. Pero ya como podemos ver Andrés se encuentra de vuelta en el circuito mientras tanto Miguel está tratando de lograr posición de pañuelo Marco. En este tipo de competencias podemos ver las ventajas, fortalezas y debilidades de cada uno de los competidores cuando tienen que enfrentarse individualmente. Mucho más en competencias como esta que es la ratonera en combinación con la escalera zig zag. Una competencia sumamente exigente y que hasta el momento la está dominando el colombiano Andrés Gil que ha venido aquí a Panamá a demostrar. Y está dándole una cátedra hasta el momento al chico de parkour que se está quedando sin aire en este momento. Lo vemos jugando, lo vemos con movimientos lentos pero él no se puede rendir porque todavía falta mucha competencia. Y esto es la Copa Patria cuando llevamos 6 minutos 20 segundos de competencia. Ambos competidores llevan dos campanadas. Bueno Andrés acaba de tocar la tercera, se tomó el tiempo para tomar algo de agua, coger un respiro porque le ha sacado una ventaja considerable. Media vuelta a Justin Miguel que viene pasándola bien difícil para tratar de regresar con la tercera campanada. Y ver si tiene todavía chance de clasificar para levantar la Copa Patria. Recuerden, ellos desean también tener la oportunidad de sentirse tranquilos de que no los van a nominar la próxima semana. Y esto solamente se lo llevará el que alce el trofeo. La Copa Patria es la tarde de hoy y ustedes lo deciden. Si quieren que sea uno de estos competidores, manden un mensaje de texto al 9495 con la palabra hombre. Por el otro lado recuerden que la que ya clasificó es la gata, la chorrerada Sara, que fue la mujer por parte de los amarillos que logró llegar a la final de la Copa Patria, Ramiro. Así es Marco, en este momento el señor Andrés Gil continúa adelante en competencia. Mientras tanto Miguel sigue dando una tremenda exhibición. No se rinde, trata de que el cansancio no sea parte de su esfuerzo físico en este momento. Pero sabemos que esto es físico y mental. Miguel continúa en competencia, sus competidores del equipo amarillo tratan de animarlo. Pero vemos como Andrés Gil continúa adelante. También es importante saber que el señor Andrés Gil se encuentra muy enfermo, Marco. Me lo comentaba el equipo de producción. Está muy mal y se le puede ver en competencia. No es el mismo Andrés de siempre cuando a partir de este momento, señoras y señores, estamos en el último minuto, Marco. Último minuto de competencia y tiene media vuelta de ventaja el colombiano. Este señor que ven en pantalla, Andrés Gil, el competidor invitado de Colombia, que vino aquí a demostrar y lo está haciendo. Demostrando que la técnica puede superar a la habilidad. Acaba de coger un respiro, un aire, se tomó un par de segundos y acaba de salir explosivamente para terminar esta competencia. Para terminar de darle la última, es tocada al Justin Miguel Panameño, chico del parkour, que está teniendo muchísimos problemas con la parte de la escalera en zigzag. Y vemos la técnica del señor Andrés Gil, que es mucho más efectiva. Miguel no la quiso cambiar, mantuvo su propia técnica. Quién sabe si fue testarudez o qué, pero no fue una buena decisión. Pero esto está por terminar. Nos quedan pocos segundos de la última competencia y ya se empieza a definir quién será el campeón de los hombres en la Copa Patria. Cuando termina la competencia, tiempo y el ganador, por parte de los hombres amarillos, por distancia, el colombiano Andrés Gil. Así es, Marcos, el ganador, el señor Andrés Gil, que estamos viéndole en pantalla en este momento. Parece estar muy cansado, totalmente extenuado. Y a partir de este momento, señoras y señores, se cierran las votaciones. Porque a partir de este preciso momento, termina la Copa Patria. Ya tenemos a los dos representantes, el femenino y el masculino, en Sara. Y por supuesto, en Andrés Gil. Ya usted tomó la decisión y a partir de este momento le vamos a pedir a cada uno de los competidores, ya sean del equipo rojo y del equipo amarillo, que nos acompañen al centro del campo de batalla. Porque vamos a decir la decisión del público. En este momento se encuentra producción y nos hacen entrega en este preciso momento del sobre con la persona que permanece en competencia. Vamos a pasar al frente en este momento para definir entonces quién es la persona, Marcos, que se lleva la inmunidad y además la Copa Patria. Así que le pedimos a cada uno de los competidores que pasen al centro, porque es momento de saber quiénes son los ganadores de esta tremenda competencia durante toda la semana. Hemos visto un esfuerzo físico importante de cada uno de estos chicos, Marcos, tratando de ganar la bella Copa. También un esfuerzo muy grande porque estamos celebrando a nuestro país en este momento. Yo me encuentro con Sara por acá. Ya viene también el señor Andrés Gil en este momento que está extenuado. Sara, antes de continuar, seguimos con mucho más y vamos entonces.